Bueno amigos, seguimos y quiero hablarles por supuesto de American Bouquet y agradecerles por este hermoso ramo que nos hicieron llegar, miren que belleza con colores de mi querida Venezuela, hermosísimo, llegó la navidad a Venezuela y gracias a American Bouquet por hacernos, ellos siempre nos están consintiendo, son una maravilla, si usted quiere llamarlos 305-593-8196 y aprovecho también para hablarles de Caligari Studio & Vogue Style porque con más de 90 años en el mercado, Caligari es una marca de muebles italianos modernísimos que además te ofrece una estupenda, bueno, lo que usted quiera, fíjese, usted va para allá, tenemos tres direcciones, Biscayne, Doralea y Pinecrest, usted va para allá y va a ver los comedores, las poltronas, las lámparas, las alfombras para que usted arme su sala, arme su hogar, además que siempre les recomiendo cambiar también el dormitorio, a veces, ¿sabes? esas como que esas esquinitas se van pelando y usted, bueno, por comprar a veces cosas que son económicas y que de repente es lo que pudo comprar, pero entonces no le dura mucho tiempo. Compre algo bueno porque además que esto es hecho en Italia para usted, compre algo bueno y que le dure toda la vida. Puede visitarnos en las tres direcciones que les nombré y también si quiere más información visitar la página www.miami.caligari.us. Bueno, seguimos aquí con nuestro panel de expertos, Claudia Zuleta está con nosotros, también está con nosotros por supuesto Luis Enrique Urbano, Joandra y Sammy Gisherman que está aquí también y ya, casi se nos acaba el programa, último segmento y yo quería seguir. Vamos a hablar de cabello. Vamos con los peinados, los peinados. Joandra, dale te voy a interrumpir. Bueno, te estamos usando las ondas suavecitas, cabello mitad recogido, el copetico que se ve súper elegante, los trenzados que no pasan de moda, son súper juveniles, trencitas de lado, se los recomiendo a todos, para los arbolitos de navidad por favor, recójanse su pelo con trenzado a la mitad, sí, porque tienen que estar dando los regalos a los niños. No se te vayan a dar el cabello. No se te vayan a dar el cabello. Sí, sí, yo también decía. Hay gente que no hace el peinado del arbolito. ¿Por qué siempre en moda olvidamos a los hombres? Sammy. Bueno, no sé, yo nunca los olvido porque yo a mí me gusta la tendencia, la tendencia de moda masculina, la sigo y la uso y me encanta. Bueno, tendencia a moda masculina para esta fiesta es un look así como, un retro chic, algo así como los Beatles. Bien fit, el traje pegadito, algo muy clásico, terciopelo, chaquetas de terciopelo con cuello de tortuga, el pelo bien, bien peinado, engominado, algo así como años 60, años algo 50 y sobre todo accesorios, accesorios en la solapa, las florecitas, los pines, el pañuelo, un lindo lacito, eso marca así como la personalidad de la persona que lo usa. Bueno, fíjate que tu esposo Claudia puede asesorarse con Sammy para que varíe un poco en esta realidad. Ay Dios mío, que no esté viendo esto. Mira, de repente, exacto, lo que mostramos se le debe ver súper bien. Y a ti, entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Joandra, que sabemos que quiere mantenerte el cabello largo, Joandra, ¿qué se le puede hacer a Claudia? ¿Qué color? Pero no para el año que viene, Claudia, para finales de este año. Bueno, las tonalidades de rubio escobrizos le quedan espectaculares. Se alta un poquito más el color de la piel y el color de sus ojos. Y se lleva largo, se lleva corto. Lo puede llevar largo porque es el estilo que puede llevar cada cliente. Lo puede llevar largo con leyes largas y se le queda muy lindo. ¿Viste? Asesoramiento gratis. Moro, no me digas que me voy a dar. No me digas que me ponga las pestañas de... ¿Cuándo te va a hacer el cambio? I promise, a ver, espérate. En enero, en enero. No, déjame asimilar. Ay, no, 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 no. Déjame asimilarlo. Déjame asimilarlo. Mira, una de las cosas que estábamos hablando de cargar en el baúl, como decía Sammy, para mí una de las cosas más importantes y de las prendas más importantes son los zapatos. Los zapatos. El zapato alto, así tengas blue jean, tengas leggings, tengas falda. Tú tienes un evento, a veces estamos por las carreras y por tanto tráfico que tenemos ahora. Por ejemplo, en la ciudad de Miami, tienes una reunión o vas a buscar los niños, andas en tenis y después te montas en el carro, voy a una cena, un almuerzo, lo que sea. Te cambian los zapatos, te pones un accesorio y quedas lista. Si tú hoy, vamos a poner un ejemplo, si tú hoy de aquí tuvieras que hacer una actividad un poquito más relajada, más acero, ¿cómo harías? Yo cargo esta camisa blanca y de accesorio, viene con este accesorio, ¿verdad? Que también puede ser una bufanda. Tú te la quitas, te abres la camisa un poquito, me quito los zapatos, me coloco unos tenis. ¿Ella? ¿Ili? Es un lucro, o sea, tienes un leggings y te cambia, o sea, es bajarlo depende de donde estés, porque si vas a un restaurante, pues sí te puedes ir así, pero si de repente vas a ir a recoger a tu hijo, no quieres andar con la cartera y los zapatos corriendo como loca, dices, ¿ahora qué voy a hacer? Nada, carga, te pones los tenis, yo vivo en el carro llena de zapatos. Ella habla cuando va a buscar a los niños, yo hablo de cuando va a la cartera. Bueno, yo creo que ya nos queda, pero poquitísimo tiempo, y yo creo que para cerrar, podríamos decir entonces que en cuanto, para ir puntualizando, en cuanto a look para estas navidades, si usted de repente tiene una fiesta, tiene algo, vístase formal, use lentejuelas. Falda, falda larga, encajes, transparencias, las transparencias, encajes. El cabello, mientras más suavecito lo use, más bello, los hombres vienen con cabello largo y lleno. No tan armado el cabello, entonces, para las mujeres. No tan armado. Cabello largo. Cabello largo para los hombres. La tendencia de la temporada que viene. De esta temporada que viene. Diciendo. Ay, qué bueno. Amigo, ya sabes. Las barbas siguen. Las barbas siguen de moda. Está de moda. Marilla, Enrique, para la gente que, bueno, que nos está viendo. Es clásico, en la Navidad es la boca roja, es estupendo, la boca roja, se puede llevar mate o la puede llevar brillante. Se puede llevar mate. Sí, claro, el mate se lleva muchísimo ahora, pero si le da un toque de brillo, más indicado todavía. Y yo creo que esta es la temporada de los lipsticks. Claro. Ahora es impresionante, primero todo el mundo está fabricando lipsticks y promocionándolos. Y segundo, pues se ven hermosos. Sí, sí, sí. Bien, como tú lo decías, bien delineaditos. Y los mates, ¿no? Sí, los mates. Y aparte, ahora los labios se están presentando en líquidos, el liquid lipstick. Y la ventaja tiene que no tienes que utilizar el lápiz para perfilarte, pero si no usted mismo te define la boca y ya está perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros usted, que estaba ahí en su casa. Y un aplauso para usted, ¿eh? ¡Bien! No hay excusa, usted va a estar bellísima, caballero, va a estar guapísimo si siguen los consejos que le hemos dado hoy. Gracias por haber estado con nosotros, Chic Magazine, en vivo de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Y si se lo perdió, lo reponemos a las 12 de la noche para usted. Gracias por haber estado. Este programa fue presentado por... Caligaris Italian Furniture en Biscayne Doralee Pinecrest. Boga Style Home Contemporary Living en Aventura Doralee Pinecrest. ¡Gracias por ver el video!